Con el objetivo de contener los índices de delitos ambientales que se registran en el país y en particular en Caquetá, se dio a conocer el decreto 1257 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente. Se dio a conocer el decreto 1257 del 25 de julio del presente año que emite el Ministro del Medio Ambiente y es creando el Comité Interinstitucional para la Protección del Medio Ambiente. Esa es la burbuja organizada, pero ya con ese nombre en todos los departamentos se va a crear, eso es muy importante porque se logró hacerlo aquí en el departamento del Caquetá y ya en ese nivel tan importante, pues en todo Colombia se tiene que crear el comité con el apoyo del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Agricultura y otros ministerios. De acuerdo con el oficial del Ejército, que ha liderado la iniciativa en varios departamentos de la Amazonía, la próxima reunión se cumplirá en el municipio de San Vicente del Caguán. La próxima reunión de la burbuja la vamos a hacer en el municipio de San Vicente del Caguán, allí va un delegado del Ministerio de Defensa, del Medio Ambiente, también vamos a tener el acompañamiento posiblemente de la Universidad de los Andes que se va a articular con un observatorio, que eso es muy favorable porque allí también se van a articular proyectos desde ese nivel, también se van a conocer los proyectos que Visión Amazonía ha dispuesto para San Vicente del Caguán, afectado por la alta deforestación. Hay un trabajo importante, o sea que ya empezamos a articular la burbuja no solo en el tema operacional, sino en el tema de apoyar a la comunidad. En este sentido, César Augusto Parra León enfatizó en que, una vez articuladas las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente, los resultados deben darse en los municipios.